Sí, en la víspera, un vecino se encontraba dentro de su vivienda descansando cuando siente un fuerte estallido proveniente de afuera de la casa. Cuando sale, observa que una persona habría sacado hacia la calle su camioneta e intentaba haciéndola arrancar. Por esta razón, llama al personal de la patrulla preventiva, los que inmediatamente se hacen presentes en el lugar, y aprenden a esta persona, la cual se tornó agresiva, les tiró golpes de puño a los efectivos. Por esta razón fue trasladado hasta la unidad judicial Belville, donde fue puesto a disposición del magistrado interviniente por desobediencia de la autoridad, por intento de robo. Así que, bueno, ya se encuentra aprehendida en la alcaldía Morso en este momento. ¿Identidad y edad del sujeto? Mayor de edad, la identidad no se la pudo aportar, por cuestiones de sumario, pero es mayor de edad. ¿El sujeto se introdujo a la casa para cometer el ilícito? No, la camioneta estaba aparentemente en un tinglado, un galaje que tiene ahí el vecino, y bueno, y la saca de ese lugar. Y la vas hacia la calle, hacia la vía pública, donde intenta hacer la arrancar. Aprehendido por la raíz del hecho del intento de robo, pero cuando fue intervenido por los efectivos, la persona se tornó agresiva y arrojaba golpes de puño a los efectivos, y quería agredir también al propietario del vehículo. ¿A prima facie el hombre tenía antecedentes? No, no tengo antecedentes a personas, no tenemos por el momento. El día sábado justamente una camioneta iba circulando por calle de Anfunes, de este a oeste, e impacta contra una fachada de una vivienda donde rompe una casilla de gas. Por esta razón se tuvo que llamar a bomberos voluntarios y a personal de ECOGAS para que puedan parar la pérdida de este gas. Y se trasladó a esta persona, a la cual se le realizó el test de acolemia, el cual le dio resultado positivo, quedando aprehendido por el código de falta vigente. ¿Puso en riesgo a la persona humana a algún otro vecino del sector? No, no, no puso ningún riesgo de ninguna persona, solamente daños materiales a la vivienda en la cual impactó. ¿Con el horario en que esto sucedió podría haber sido de mayor gravedad? Sí, sí, obviamente, todos estos accidentes, es más por personas que están en estado de ebriedad, puede ser de mayor gravedad. Últimamente estamos teniendo esta clase de accidentes por esta clase de ciudadanos que beben y salen al volante. ¿El sujeto tenía algún tipo de antecedentes al respecto o era quizás su primera vez que manejaba de esta manera? No, no, no tenía ningún antecedente, solamente se ve que es la primera vez que ha salido y ha tenido este percance. Comisario, nos dice que esto suele suceder, cuéntenos. Sí, en otras ocasiones, últimamente más los fines de semana, estamos teniendo accidentes de tránsito en los cuales personas alcoholizadas son las que van al volante.